Nos encontramos en el Colegio de Campillo en el primer día de curso. Un curso que podía haber sido algo normal, se ha convertido en todo un caos y una pesadilla para los padres. Ya hace 15 días exigimos al equipo de gobierno el inicio inmediato de estas obras que se tenían que haber finalizado a finales de julio y que a día de hoy no han comenzado. No han comenzado, pero ha tenido el equipo de gobierno del Partido Socialista en Lorca la previsión de comenzar las obras justo el mismo día que comienza el colegio. Indignación de los padres, caos de tráfico, algo que ya estábamos anunciando. No entendemos, ha pasado el mes de julio, el mes de agosto, se podían haber hecho las obras tranquilamente, obras que se adjudicaron en el mes de mayo, que tendrían que haber finalizado a finales de julio y que comienzan hoy, precisamente con el inicio del curso escolar. Si estamos viendo que ha sido un caos, estamos viendo como está procediendo la empresa constructora al Vallado del Solar, mañana va a ser un caos absoluto, pero es que lo grave de todo esto es la falta de previsión de este equipo de gobierno, pero nos preguntamos, sabiendo lo que se podía, el caos que se podía generar de tráfico, el conflicto para los padres, no han tenido la previsión de mandar una dotación de policía local para organizar el tráfico, ni tan siquiera eso. Exigimos que mañana por la mañana, a las ocho y media, se desplace una patrulla de policía local para organizar el tráfico, porque ya adelantamos que va a ser un caos absoluto cuando el solar esté completamente vallado y no se pueda acceder, los padres no pueden acceder o no pueden tener aparcamiento para dejar a sus hijos. Pedimos al equipo de gobierno que planifique y concrete el tiempo de la actuación, no puede ser que una obra que se podía haber hecho tranquilamente durante el verano y esta mañana se podían haber lucido teniendo el solar dispuesto, el aparcamiento dispuesto para los padres, comiencen las obras el mismo día que inicia el colegio. Pedimos responsabilidad. ¿Quién está a cargo de esto? Es el concejal de pedanías, es la concejal de educación, aquí se pasan la pelota de unos a otros y los que están pagando las consecuencias son los padres y son los niños.